Un día domingo, decidimos salir a pasear. Los entusiasmargos que vimos en una revista. En la comuna de La Reina se presentaba una obra. En realidad era un festival constructivo. Así que, nos apelamos, reforzamos, y juntos salimos a tomar el tren. Un susto. ¿Qué tal? La idea como en este tiempo, es ir a ver los jugazos, que regalizan a la chica. La chicha, la banana. Un susto. Un susto. Un susto. Es divertido. El transubterráneo no se ve bien. No, no, no. Andrés Pensativo Ahí nos bajamos en las que son Bilbao, Línea 4 Se les ocurrió subirse por la gucha transportadora, la escalera se detuvo Tuvimos que ir a caminar, los felicito Esperamos un tiempo prudente de la liebre que nos lleva hacia nuestro destino Una vista mareada, entretenida Esa es la mineta de Enrico, otra vez Parte de la hicieron Destreza malabarística Validador de conciencias Y bueno, después tuvimos que dar un salto y llegamos al forestal En la reina no había nada de lo que esperábamos Así que un poco desanimados, nos encaminamos por este barque ya conocido La Fanny tomó la cámara Y yo soy todo seguro Destreza Andrés, como siempre, fallece Andrés, como siempre, fallece We're the naked earth beneath us And the universe above Y aquí estamos en el museo, en el Bellas Artes Gonzalo por ahí Observando esta exposición Cerca de las sombras Las sombras de la ciudad Y que como cualquier reflejo también Es una sombra de lo que estuvo Como ese cuadro Entremezcla En el lugar De las sombras Entremezcladas En el lugar Y entremezcladas Y un vestido de novia Traslúcido traslúcido rocas más sombras aún un edificio y su interior su masajera rocas y por ahí vamos donde marina en el subsuelo pero primero primero tomamos esta pintura un arte suizo que dibujó durante dos días entonces damos nuestra opinión buscamos cuándo toma más atención tratamos de encontrar las historias ocultas con la ciudad en el centro en el centro en el centro de la ciudad y empezó a ocurrecer en santiago y creamos estos registros de registros para nuestra propia conciencia de que estuvimos ahí esta es la naturaleza, con un hombre orinano cajetilla de Advance que Fanny insistía en que la habían pegado después aquí estamos donde las máscaras de Marín, increíble mundo perdido autocomplacencia partido de fútbol inca monos acuari fran santiago en choc gracias y el conocido esto es un registro de un registro de haber registrado triple redundancia para algo que es así nada más porano esta es la naturaleza lo que sea y el conocido ¿Qué es el Taulyán? ¿Qué es el Taulyán? El artista intentando obligar a un desplegable. El brazo. El artista intentando obligar a un desplegable.